chachi el de la luna un minuto no, antes me tumbado cuando me echo el mini bunker cuando he recogido mis cosas no sabias pero entonces porque pica uno en vez de saltar arriba y subir que porque no te sube al... me cao india porque si demasiado bajo vale la ley del minimo esfuerzo prefiero dar un click a tener que pulsar 4 botones eh, eh, es que... es que... cuánto daño es este jodido osea, lo dice lo dice el que me tire una semana convenciéndole para que se tire la... para que se salude el dinasti porque le... porque estaba demasiado bajo encima, no? me daba pereza y no me convencían, eh oh no osea, ahora tienes 200 donos 300 eso es una rata? what the fuck is that? lol que deformidad es esa? what the fuck? anda, se mira a donde soy pero donde... ah te jodiste no no lo único que me molesta es esto esto, esto es lo único que me molesta dale, dele, dele dele, dele, dele cable, dele tu sues con la escupate que alante de partidas lo... también hay herramientas de plata también ojate tengo una manzana de oro por qué va bajando escaleras está aquí aullando y no me entero de nada que si no hay también herramientas de plata o armas de plata yo creo haber oído algo de eso y que contra los hombres lobo y se te rompe, ala si pero juntos ha muerto y me ha dado una pala de piedra bueno menos me ha dado una pala de piedra vamos a hacer una cosa vamos a hacernos otra vez la espada ¿qué? esto aquí y esto aquí aquí te dicen los combustibles que hay no, no menti ya estoy escuchando de un lobo, es que no se cansa hasta el bunker como rápido ¡oh! ¡qué susto me ha dado! ¡oh! ¡hola, hala! ¡hola! 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 también es ahora muy protegido? al búnker, al búnker al búnker al búnker al búnker al búnker o jajaja y ahora como salí ahora en el lado tengo el hierro sólo me hace falta encontrar la madera jajaja otra mesa de crafteo que la otra se ha perdido por ahí ponemos la mesa de crafteo xx parte de la ciudad las que preparan el campo el pp es que se salen a la cara el campo como a su cabeza por ahora en el un pesado es que no se muere no hay tampoco por la rata y en la planta no tienen la peste niña y por qué se mete por dentro de la tierra muérete ya, muérete, si que me tiró dos horas pegándole, yo para nada por fin todo por un pico de piedra, sabes vamos a liberarnos de cosas esto lo transformamos en antorchas con eso me voy a llegar nos tomamos una sopita de estas de tortuga vamos a esto en serio, las ratas deformes me están tocando los huevos y me llevo a mi serpiente yo estoy, es verdad que la había dejado atrás todavía seguí ahí la llevo a la misma enganchada dígala te vas a trangular en café y te vas a morir entre terribles sufrimientos te vas a morir, te vas a terribles sufrimientos mira que bonito el bicho ¿qué? yo que se, voy a guardar y voy a entrar otra vez al final no, si es que todo es forma, no sé por qué algún fallo ala el cuerpo voy a coger mi horno mira, mira si, 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 rata que voy a recoger el horno por no gastar más cobesto y bueno, y la mesa de creación que se está quedando tu no eres rata tu no eres rata tu eres más rata tu eres más rata yo estoy medio dormilado estoy coño 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 se nota en el... se nota se sabe y no se sabe si se sabe, se sabe si se sabe si se sabe y sabe si se sabe y sabe porque no hacemos una reforma en tu casa, mi niño yo que digo si más es muy chico a mi no me gusta muy chico pero si es muy chachi no, es chiquitita, ya es fea ya estoy escuchando un ogro ala a ver si te va a caer del cielo eh mirale, mirale como se entretiene de ti que me cago en tu padre y todo lo que sea mori muerte ya parts se vuelve loca se vuelve loca se vuelve loca el que, dispongo en tu como sabe del tema me cago en 10 Y no encuentro resto Pues si, ve buscando resto Si es que me hace falta Yo me puedo ir sin resto Si puede Hombre, por poder puedo, pero no me merece la pena La vida es una lenteja O la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja Y te calla Y te calla Me cago en nie Esto si que es una beta de hierro en condiciones Hierro, hierro De hierro Jooo, eh, con la gravilla del orgullo Eh La gravilla del huevo es sagrada Si, sagradisimo Es sagrada que me cago en nie La de los huevos La otra no La de los huevos La otra no Eso caca, caca, cacota Caca grande ¿Acaso hay una grava de los huevos? Que es la que te sale cuando te bañes en la playa, no? Si Esa es Eso es De pedestal Vamos Estoy escuchando como si tuviera dos cincuenta mil bichos a mi alrededor y no hay nadie ¡Curran! 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 Y estoy escuchando un agro, eh, otra vez Estáis entretenidos rompiendo cosas ¿Cómo suelen nacer los solos? Si, bueno, yo miro a Rek y lo hace Pues si, se carga un barco con una botella, ¿qué quiere que te haga? El caso es dejarme mal, ¿no? Si Si Por eso, es tu canal, eh, y hay que dejar este mal de ti ¡Argh! Niño, deja goguiando Esa es maldita Asura, al Dios Ah, lo hagas, al Dios Como si... Espera un momento Si fuesen gominolas Gominol Gominola No se te ha escuchado nada, se te ha entrecortado todo Es que estoy ronco ¡Dominola! ¡Calla ya! ¡Mirad a la! No quiero ¿Por qué no? Porque soy un hater y soy un malvado Pero no eres un hater, luego le da like No, yo no le doy a like Sí, le da like No le doy a like Lo ocultas pero le da like Yo no le doy a like Ocultas tu nombre en YouTube Bajo el nombre de D.J.S.V.S.K Creo que es ¿He acertado? Repite D.J.S. No D.J.S.V.S.K Muy bien, mi niño Te lo hago Pero no depeles mi identidad Es un secreto Es un secreto Es un secreto ¿Eres un hater más nacido? Sí, hice un malvado ¡Hala, hala, 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 hala! Y mira que solo me han quedado un corazón, eh Pero me han hijado ¡Mando armas! ¡Así se muere! ¡Ahí se muere! ¡Diamante! 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 ¡Chachi! ¡Dos diamantes! Ya sabía yo que tenía que conseguir diamante en este capítulo Por eso me ha dicho el Fraps No te voy a grabar ahora para que te grabe luego Y me cago en las ratas deformes ¡Si es que son 4 puntos! ¡Vamos a recogerlos! ¡Vamos a recogerlos! ¡Hala! ¿Y serio? ¿Hay uno que se están deteniendo más? ¡Vamos a intentar ir a por él! ¡No! 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 ¡Son cosas mías o es de fuego! Vale, es de fuego Vale, ¿qué plan tiene? ¡Mátale! ¡Corre cobarde! ¡Corre cobarde! ¡Te van a petar! ¡Pedan entre el loco! ¡Corre cobarde! ¡Hala! Tengo agua cerca por eso no me preocupa mucho ¡Dame el fuego! ¡Fuego! ¡Dame el fuego! ¡Por el poder del fuego! ¡Ahora te da el diamante! ¡Otra vez! ¡Hala! 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 ¡Qué tranquilidad! ¡Por fin! ¡Tenía todo el rato los golpes de los ogros! ¡Encima en la cabeza! ¡Hala! 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 No hay unaerca! ¡Casi la 1 para mi! ¡Ah! ¡Casi la 1! ¡ici son la 1 y 46! Aquí son... ¡Falla la 2 y 47! ¡Cincuenta y 9 minutos menos! ¡Al menos que tenga a alguien ordenado! ¡Es elniegen! por ciento por lo que le pongo al ordenador, ahora son el 47 wey, tu wey wey capum es que estaban matando a los zombis, sabes? a mi me ha pasado con un patete, no, pero no se ve invisible, se ve un cuadrado en el aire volando y tú, ole si, si, era lo que estaba viendo qué susto me ha dado qué es eso, un zombi motel en un pegaso en un pegaso negro qué dices, eso es un dragón y para uno de cuero que me suelta en ba y se lo carga el creep ya estamos con la rata qué raro nooo huye 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 una piscina gigante piscina gigante gigante de piscina no no tú te mando Eh ah, sí es, ¡si! van a atascar .... 物lex atascar me busco pero y que juegue con nosotros si no hubo un al lado unic y tal a oculto yo soy un de mento con él el primer lugar tx 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 asesino lo mejor es todo esto es que si no se encuentra si para lo que había venido a buscar y sin ahora mañana viene sin intención de encontrar nada de lo que está por todos lados fiesta fiesta a ver a transformar un hombre loco rincón pues cojo hierro ya tengo un stack bueno un stack y uno un stack y uno un stack y uno y dos y tres odios y dos y tres son cosas me hago atrás a vea oro medio me parece que no es hierro ve tu ve si no te llego a avisar a donde paras que haría sin mí muchas cosas seguramente para no haberme invitado no haberme invitado hombre ya se agradece a la compañía queda mejor al comentar bueno bueno si intenta de uno queda un poco soso soso si no queda chachi no y si porque no es chachi porque queda soso no paga soso 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 y los soso no es así soso soso no jaja como el perro como el soso chouchou 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 en chino tengo entendido que significa comida Aquí chou chou, pues no significa comida esa tarea ¿Cómo que no? Si no, conejo la brasa Si, porque esto es muy caliente Eso quedó un poco Eso quedó un poco sin comentarios La cagué como suele ser Ya sé para qué me viene bien el lápiz, la fuliz ¿Para qué? Padro Para atrás del transportador Oh, y para dro ¿Y para qué? Para dro Si, pero es que ya te la compré a ti Ya tú sabes Para algo en mi camilla personal Ya está Aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Te estoy preguntando todavía porque sigo picando carne No, a ver, tengo que quitar las cosas de las chiquitas es que y ahora es el dolor poderoso que se cura en la ciudad la 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 resta ala y y el 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 ya el me llorarás y yo me reiré mas si tu sabrás que nunca será como aquella vez no se yo lo sabes tú y lo sabemos los dos y lo sabe la gente que estaba en aquella conversación y lo sabemos todo esto no es nada comparado pero no se va a quedar grabado para la prehistoria si prehistoria ahora cambie un luno lunar oh restos chachi lava no es chachi ala aportado eehh vamos a hacer hierro para hacerme un cubo para coger agua claro es que ahora me veo y me cojo yo agua no os quería decirte la verdad eehh si subo arriba no me quiero imaginar donde hay agua vamos a comprobarlo ahí va sube 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 cae hombre lobo ya no 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 h luego nunca sí m h no 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 interesante interés a un arreglado y luego como te envíe un minuto no me acuerdo que quito no un agua la o de la corriente de a un esto cosa peligrosa el grupo tú lo sabes yo lo sé por ciento pero se espera que es con la lava como para no haber aprendido ya no yo sí y la izquierda esto de la casa la punta pero primero quiero puede aquí y aquí por eso lo golpeado no existe que bueno que bueno que te arresto suele ser las cosas que no te golpean las cosas que no hay bueno al menos he conseguido mi objetivo al final entre comillas pero mira mirar a paz punto en público pero ya está normal antes Y mira dónde le he tenido que pegar para darla, ¿sabes? No, no, no he visto Como mal No es culpa mía que vaya un poquito petadete Pero te va petado a ti, ¿eh? Y el juego me va a 30 FPS Bueno, al menos eso es lo que está grabando, frat Correo Existe Ay, contra Sigue, sigue, dele, dele, dele Sigue, plante Y yo digo, ¿cómo hago el parrero del cuadro ahí? Tanto, tengo Son cosas mías o estaba dentro del agua Sí, pero, ¿por dónde? Son cosas mías o hace un momento he estado metido dentro de la tía Eh, no Me tumbé Me pago Ah, te tumbaste Eso es Trump Entonces Pa' quien quedas Un perro Me ha visto Uy, se he dejado justo un cuadrito de lava Uy, ahora debajo hay la vanol Y en plan Nooo Esa lava la voy a dejar ahí que no molesta Y me da luz Muy bien Si, está bien hecho Es una luz natural Naturalmente natural Porque lo natural es no sentirse en clase Que cagada Lo que hacen los anuncios Bien, con una antorchita así tumbado A la pro A la Anda que llega muy lejos Ahora nada en la lado Lo mejor de todo es que me estaba quemando, ¿sabes? Sí, sí, lo vi, lo vi Como te llegues a quemar me río porque tienes el lo diamante ahí Muy bien Es que no sé por qué ha pasado esto Y te acabo de joder, vivo El Smart Moving que tiene sus fallos, ¿sabes? Pero bueno Acabo de trollearte lo lindo Pero vamos ¿Cómo me ha metido ahí dentro, tío? Y menos mal que tenía el cubo de agua a mano, ¿o qué si no? Sí, lo hubiera sido gracioso es que hubieras tenido y no hubieras tenido nada En vez de un cubo de agua, un cubo de lava Y lo pongo Suicidio, like a baule O que tuviera O que no tuvieras nada para destruir el obsidiano Es que no tenía nada para destruir el obsidiano Ya Pero que no tuvieras el creativo Pero que no tuvieras el creativo, y no Hubieron muerto Así me traigo de cabeza la lava Ya está Ya está En realidad, amor Suicidio, like a baule Así mucho más lento, porque no sufre Porque va a la cabeza primero ¡Diamante! Y me dan uno En serio Note que Bueno, ya tengo para un pico ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Que bastantes diamantes he perdido yo ya Me he servido ¡Uy, caga, Winnie! ¡Ja, ja! Llevo mucho lo que... ¿Has visto el nuevo diseño de Youtube? ¿Qué cosa más fea, coño? Vamos a ver el nuevo diseño No sé No sé No sé si incluso a mí es Pero yo aquí Esto está diferente, ¿eh? Esto está diferente ¿Tienes la barra de la izquierda blanca? Si Es todo blanco Básicamente Blanco y rato A mí también me pasa eso No sé por qué pasa Me pasó y... Como al mes siguiente se me puso Pues que cosa más fea, coño Ya, yo también flipo un poquillo Oye, ¿yo no había dejado haciendo ese hierro? ¿Eh? Se sacaba Juraría que sí, ¿verdad? Si ¿Y dónde lo he dejado haciendo? Había dejado... Veinticinco de hierro, exactamente ¡Hala! En serio En serio ¿Y esa lava salvaje de dónde ha aparecido? Una sal... Una lava salvaje ha aparecido Tan 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 Es lo que tiene en directo Es que no sé dónde ha salido De repente me he metido en un cubito justo Que... Solo había uno En el que había lava Estoy en plan de... Uno por uno por uno Dos más letales Un cubierto Ya estoy escuchando a una rata deforme Tan 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 Mira a dónde he llegado Yo me c---- No, hay otra vez No, me c---- Tata a la vuelta Si tengo en mi casa, eh Me cago Being arruin librar Me pesado Me cago Me cago un día yo muero aquí hoy a pasetos bolas para que quieras herramientas de madera no como madera madera eso me dices por donde acabo de venir